licitar por 4.9 millones de pesos de cámaras lectoras de placas, el alcalde Octavio Villasana urgió al gobierno del estado a publicar ya el reglamento de adquisiciones aprobado por ese mismo ayuntamiento para establecer candados a este tipo de procesos. El lunes de esta semana el comité presidido por el tesorero Roberto Pesquera Vargas aprobó por mayoría adjudicar de forma directa la compra de 30 cámaras especializadas en leer placas, las cuales alcanzan un monto de casi 5 millones de pesos, 4.988.000, bajo el argumento de que esto era urgente para que los aparatos pudieran estar en funcionamiento hacia el próximo fin de año. Bueno, por 10 días o 15 días que le faltan a esta administración creo que no pasaba nada. Al respecto, el alcalde comentó que urge que el gobierno de Guanajuato publique ya en el periódico oficial el reglamento de adquisiciones aprobado hace tres semanas, el cual contiene restricciones para hacer este tipo de compras sin licitación, así como también integra a ciudadanos al comité de adquisiciones. Muy probablemente esto ya no se vea en los pocos días que le quedan a esta administración. Villasana también reconoció que funcionarios y regidores deben ser más cuidadosos al llevar a cabo procesos de adquisición de bienes para el gobierno municipal. Sobre todo, dijo, deben ser transparentes, algo que ha faltado, por cierto, en una administración que está a punto de terminar. Escuchemos al alcalde de León. Estamos insistiendo en que ya se publique el reglamento, porque mientras no se publique en el diario oficial todavía no entra en vigor, pero precisamente por eso estamos insistiendo y por eso fue que hicimos estas modificaciones. Tengo entendido que la justificación es que no había otro proveedor, sin embargo, sí debemos de ser muy cuidadosos en todos estos procedimientos. ¡Gracias!